Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. Primera semana post título 42, más de 28.000 inmigrantes ilegales detenidos y alrededor de 9.500 huidos. Como sabemos amigos se cumple una semana del fin del título 42 y ya conocemos los primeros efectos del mismo. La autoridad hicieron públicos los datos de encuentros con inmigrantes ilegales, detenciones, huidas, incautaciones de equipos, dinero, sustancias y de agentes en conflicto. Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza, confirmó que se produjeron 28.473 interferencias de inmigrantes ilegales, lo que supone 4.068 diarias. Entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de abril de 2023, la media diaria de detenciones fue de 5.879, haciendo un total de 1.246.371 durante este periodo, según aseguró el propio Ortiz. En la semana previa a la conclusión del título 42, 67.759 irregulares fueron detenidos en la frontera. Por otro lado, alrededor de 9.571 irregulares consiguieron escapar de las autoridades esta semana, mientras que entre el 5 y el 11 de mayo de 2023 se calcula que 15.780 consiguieron acceder al país eludiendo los controles fronterizos y se encuentran en paradero desconocido. Por otro lado, 18 agentes fueron hostigados. Ortiz informó de que la patrulla fronteriza se incautó de 221.251 dólares en efectivo, 323 libras de sustancias, 113 productos dañinos y 11 equipos de fuego, además de arrestar a 8 conflictivos y 4 fugitivos, todos ellos buscados por la justicia. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias amigos les informó Hormo que Greg Abbott manda su primer bus de inmigrantes a Denver. Como sabemos amigos Denver se suma a la lista de ciudades a las que Greg Abbott manda buses de inmigrantes. La ciudad santuario del demócrata Michael Hancock se une a las ciudades de Nueva York, Washington DC, Chicago y Filadelfia. El gobernador texano lo anunció el jueves a través de un comunicado emitido a través de Twitter. En su mensaje, Abbott vuelve a cargar contra la política migratoria de la administración Biden, de la que Texas no puede enfrentar las consecuencias en solitario. De acuerdo con Greg Abbott, el primer bus de inmigrantes de Texas llegó este jueves a Denver y dejó a sus ocupantes cerca del Civic Center Park, ubicado justo frente al consejo de la ciudad de Denver y el Capitolio Estatal de Colorado. Las comunidades fronterizas de Texas, abrumadas e invadidas, no deberían tener que soportar la avalancha de inmigración ilegal debido a las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, como su captura y liberación masiva sin fechas de juicio ni forma alguna de rastrearlos, asegura Abbott en su comunicado. Amigos por el mismo, sostuvo que su administración seguirá mandando buses cargados de inmigrantes a las ciudades autoproclamadas como santuarios para los ilegales que cruzan la frontera sur. Como sabemos en abril de 2022, en plena crisis fronteriza y a pocas semanas de extinguirse el título 42, la administración de Abbott tomó la decisión de mandar estos buses de inmigrantes a las ciudades más al norte que se habían posicionado a favor de acoger a ilegales. Pronto, varias ciudades comenzaron a dar marcha atrás y acusaron a Abbott de juego sucio. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la entonces alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, acusaron a Abbott de querer arruinar las ciudades gobernadas por alcaldes N con su envío de migrantes, una doble moral con respecto a sus presuntas políticas de acogida. De acuerdo con el gobierno de Texas, son cerca de 19.000 los inmigrantes que se han redirigido en caravanas de autobuses a otras ciudades. 9.300 a Washington D.C., 6.500 a Nueva York, 1.800 a Chicago, 970 a Philadelphia y otros tantos a Dando. Y tú dime qué opinas. Y por último amigos les comento. Tiktokers demandan a Montana por la ley que prohíbe la red social china. Amigos se dice que la ley intenta ejercer funciones de seguridad nacional que Montana no tiene y prohibir discursos que Montana no puede vedar. Así dice el primer desafío legal a la primera ley que vela completamente el uso de TikTok, aprobada en el estado del tesoro. Al cerrar por completo un foro que el mismo fiscal general de Austin-Mudson reconoció es una de las mejores maneras. Que tenemos de expresarnos libremente, la ley crea una restricción previa que vulnera la primera enmienda, quitándole a los ciudadanos de Montana acceso a un foro que es, para muchos, la principal fuente de información sobre actualidad y otro modo de explorar los vastos reinos del pensamiento y el conocimiento humanos. La demanda, presentada por cinco creadores de contenido de TikTok, apunta contra la fiscal general de Montana, Austin-Mudson. El fiscal aseguró tras la aprobación de la ley que ésta protegía la intimidad y seguridad de los ciudadanos e incluso animó a los otros estados a imitarla. Amigos estos son los argumentos. Montana, alega la demanda, carece de potestad sobre la seguridad nacional y la política internacional. Esto se debe a que una de las razones para impedir el uso de la red social es su origen chino, ya que, en palabras del gobernador republicano Greg John Forde. El uso de TikTok por parte del Partido Comunista Chino para espiar a los estadounidenses, vulnerar su privacidad y recopilar su información personal, privada y confidencial está bien documentado. Además, el texto presentado por los demandantes sostiene que el Estado no puede eliminar completamente un foro solo por creer que algunos discursos que circulan por aquel son peligrosos. Montana no puede prohibir a sus residentes ver o publicar contenidos en TikTok por quién es su dueño o por las ideas que publica como tampoco podría vetar al Wall Street Journal por esas razones. Incluso si Montana pudiese regular cualquiera de los contenidos que los usuarios comparten por TikTok, la ley SB 419 usa un mazo cuando la primera enmienda requiere un bisturí. La medida de Montana comete varias infracciones, de acuerdo con la demanda, es inválida en virtud de la Constitución de los Estados Unidos porque vulnera la primera enmienda de los demandantes y el debido proceso, así como la cláusula de comercio y las cláusulas de asuntos exteriores de los artículos I, 2 y B. Paladines de TikTok. Pues amigos cuatro de los cinco demandantes ganan dinero usando la plataforma, según reconoce la demanda. Una, la veterana Heather de Rocco, incluso genera una parte sustancial de sus ingresos gracias a sus publicaciones. Otra, Carly and Goddard, hasta habría triplicado los ingresos de su familia. Todos viven en Montana. Se dedican a actividades variadas, desde estudiar psicología a diseñar y vender bañadores. En la descripción de las partes en la demanda, se preocupan en aclarar que el uso que hacen de la plataforma es más que económico. De Rocco, por ejemplo, asegura que usa TikTok para conectarse con otros veteranos. The Ostar utiliza TikTok para hacer amigos, conectar con una comunidad y aprender, dice el texto sobre otro de los demandantes. Juntos, suman más de 550 mil seguidores en la plataforma. El grupo asegura que logró esta audiencia masiva gracias al algoritmo de la plataforma de origen chino, que permite que creadores poco conocidos logren audiencias masivas. Sostiene, asimismo, que impulsa la acción legal contra Manchana en defensa de sus seguidores, con la intención de proteger el acceso que tienen a los contenidos que genera. Y para evitar el daño irreparable que sufrirá si entra en vigor la ley SB 419 el primero de enero de 2024. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.